Muy buenas y bienvenidos a la cuarta y última parte del gran After Movie de Tomorrowland 2018 Hoy os voy a contar cómo fue el último día en el festival y el día de vuelta que para mí fue el día más triste de mi vida Y bueno, vais a poder ver algunos sets que yo personalmente tenía muchas ganas de ver como Lost Frequencies o Steve Angelo y sobre todo lo que más me gustó de este día fue el Closing Show o el acto final que fue increíble Así que nada, aquí os lo dejo ¡Chao! Buenos días, señores Hoy es el último día Yo estoy un poco ya quebrado Porque ahí estuvimos alrededor de unas 6 horas en el mismo sitio delante del Main Stage Y bueno, hoy voy a aprovechar y como me queda bastante dinero en la pulsera me voy a duchar en las duchas que son de pago porque como podéis ver allí las colas que hay para las duchas normales son horribles Y aparte que hoy la verdad que sí que prefiero ducharme ahí en esa carpa que me dan jabón, tengo mi propio... tengo mi propia cabina donde ducharme, así que nada acabo de salir ya de las duchas de pago ahora sí tengo mejor cara, la verdad que antes no me he grabado por lo mismo y bueno, ahora como cada mañana voy a ir a recoger mi periódico vamos a darle un cambio a las baterías que cuando se nos gastan las de aquí de Tomorulán podemos ir a cambiarla por otra y bueno, y luego para almorzar íbamos a hacer... vamos a ir al Carrejúca y aquí dentro íbamos a comprar carne y demás para hacernos una barbacoa que como podéis ver aquí hay diferentes puestos digamos de barbacoa donde hay personal de Tomorulán poniendo 24 horas el carbón y demás para que tú puedas llegar y hacerte tu propia barbacoa son las 12 de la mañana y ya hay gente recogiendo sus tiendas de campaña y demás no sé, o yo es que estoy muy tranquilo porque todavía queda el día más grande o no sé, vamos, supongo que será gente que tiene el coche en el parking de aquí e ir a dejar las cosas del coche y a irse a las cervezas, mira ya me iba a volver loco y a irse para el festival bueno, esta es otra de las partes que tiene Tomorulán que es que puede hacer, como diría ayer, varios deportes aquí tenemos a estos dos jugando al tenis que son unos paquetes, la verdad ahora entrará el que manda a enseñarlo un poquito me voy a enfondear Pepe, ¿vale? ahora vengo el pueblo me voy a caer me voy a viajar tú ¡ ¡Suscríbete al canal! Sí, a Pepe lo hemos decepcionado porque no hemos hecho la barbacoa. El año que viene. Eso es una excusa para ver el año que viene. Ya haremos barbacoa. Pero vamos, que esto también está bueno, ¿no Álvaro? Sí, sí. Estoy aquí en la sombrita descansando un poco. Alrededor de todo lo que es Dreamville hay un montón de puestos y carpas como esta. Donde uno puede tomar la sombra porque aquí la sombra es... Digamos que en el camping en sí no hay ningún espacio de sombra ni nada de eso. Entonces estos trocitos pequeños que hay de sombra la verdad que se agradece mucho. Pero hay tantas horas al sol. Ya va empezando y más hoy domingo. Ahora sí señores. Tercer día del festival. Vamos ya camino del festival. Hoy nos espera Martin Garry y St. Angelo. Los Frequency un montón de tops. Y hoy parece que el cielo está un poquito más nublado. Temperatura perfecta. Vamos, esta tarde y esta mañana ha hecho un calor que flipa. Pero bueno, ahora parece que está perdonando. Esta es la fuente de agua congelada. La fuente del deseo. Es que este agua sale más fría que si te pega tres horas congelando agua en un frigorífico. Madre mía. Este agua. Ma. Muy bien. Esta es la última vez que cruzaremos este arco. Y hasta el año que viene si Dios quiere. Vamos a ver el pambu. un hippie allí con una tienda de campaña y la gente del pueblo mira esto es el pueblo donde está el pueblo ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a intentar subirnos... ...allí... La verdad que yo soy un chagueta... ...y me da mucho miedo, pero bueno... ...para una vez que venimos a Tumorulán... ...creo que me voy a enfrentar... ...enfrentar a mis miedos. Esto está harto de cojones Mamá, papá, hermana, Rocío Si no pego no hay nada, no quiero Impresionante lo grande de esto, Dios mío Impresionante La verdad es que pensaba que daba más caro, pero no hace pa' tanto Está guapísimo, pero no hace pa' tanto Aquí mi amigo Nos está imprimiendo fotos a punta pala Con tan solo poner un hashtag Nos imprime la foto Ahí va a salir la mía La mía, yeh, 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 yeh Ahí tengo ya una y ahí tengo la otra Ea, botón La mía, yeh, 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 yeh La mía, yeh, 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 yeh Aquí estamos en el puesto favorito de mi Pepe, eh Ese es su puesto favorito, miradlo Solo cerveza Solo cerveza Le gustan mucho las rubias Le gustan rubias pero que con espuma Bueno Pepe, explica ahora cómo se paga aquí Mira, tú primero pones la pulsera en el lechón Esta magnífica pulsera Le dice las perlas que te quedan Te pides, te lo ponen aquí Lo que te van a cobrar Y vuelves a picar Y ya te ha cobrado Te cobran Muy bien, muy bien Oye, mira Se paga ahí Me dice el dinero que tengo Y le vuelvo a dar Vea, cobrado Y ahora me da La cervecita, eh Estamos aquí descansando un poco en la colina Porque ahora a las ocho Vamos ahí a ver a Parkwood En el stage de Amicor Y ahora me da Bueno señores Ya acabamos de cenar Súper temprano Porque vamos a ver Los Frequencies Vamos a ver T'Angelo Y vamos a ver Martín Garro Estamos aquí con nuestros colegas De Extremadura Vamos ahí los tíos Que son, la verdad que son Otros afortunados como nosotros De poder estar aquí Así que nada Ahora vamos a disfrutar con ellos En el main stage To reach its final form And when the shell opens Its magic is revealed A perfectly smooth Round glowing sphere And closes And closes Until you slip into another world Join us on this journey Into a deeper state of mind Lost Frequencies Lost Frequencies All right What about let's toast It hits first To be sente O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O ¡Gracias! 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 Millions of sea creatures react as one. Steve Angelo ¡Gracias! 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 Hechos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Increíble, señores! Esto no se puede explicar. ¡Increíble! Amén. Create a new single consciousness. Planaxis has helped us realize how beautiful and how fragile life is. This will be the greatest gift you can give to your children. And now, our expedition has come to an end. And as we go our separate ways, remember to share what you have experienced here with the world. We are all one in the eyes of Mother Nature. Because when all species come together, our motto has never been more true. Let this gathering be a symbol of hope for our children and respect for our oceans. Live today. That is tomorrow. Unite forever! Unite forever! Unite forever! New York, do you want to do it? Unite forever! Se acabó, se acabó Tomo Rulán por este año, yo creo que no hace falta que digamos nada de cómo es esto y eso, sin palabras, sin palabras. Gracias por ver el video. Esto no acaba aquí, mirad al aeropuerto cómo lo reciben. Gracias. 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 Gracias.